Así está la tormenta tropical que provoca lluvias en el país. El Instituto Meteorológico Nacional explicó a SN Sur Noticias varios aspectos acerca de la condición del tiempo que se viven en este momento en nuestra zona, principalmente en sectores como Corredores, Osa y Golfito. En este instante el sistema se convirtió en tormenta tropical y en el IMN afirman que falta todavía bastante lluvia por caer. Ya en las últimas horas, desde la madrugada y en el transcurso de esta mañana, el sistema de baja presión que había ocasionado desde temporal se ha intensificado a tormenta tropical y es por eso que estamos previendo que las lluvias van a continuar en ese sector. Si bien han mermado un poco en horas de la mañana y parte de la tarde, se prevé que durante toda esta semana, aunque sea en forma aislada, se estén presentando lluvias hasta altas horas de la noche y podrían estar afectando algunas otras zonas que todavía no se han visto afectadas. Se espera que con la evolución a tormenta tropical las lluvias podrían continuar hasta el fin de semana. Además, dejan claro que no es inminente que la tormenta tropical se convierta en el huracán que tanto se espera, aunque el porcentaje de posibilidades es bastante alto. Pues realmente todavía de inminente no. Sí les digo que tiene una alta probabilidad de que sí se transforme en un huracán en los próximos dos días particularmente, pero hablar del término inminente todavía no. Sí tiene una muy buena oportunidad de que esto se transforme en un huracán justo antes de que, según la trayectoria pronosticada, toque tierra entre Nicaragua y Costa Rica. Lo que sí es cierto es que si un huracán llega a nuestra zona, la golpeará con fuerza. Efectivamente. Inclusive podría estar alcanzando ya hacia el Pacífico Central. Es decir, no solamente el Pacífico Sur se vería afectado, sino ya lugares como que posparrista podría inclusive estarse viendo afectado a partir de media semana, a partir de mi época, jueves, en adelante. Los montos de lluvia pronosticados para las próximas 72 horas son bastante a montos y lares a lo que se ha venido presentando en los últimos cinco días. Así que, como repito, todavía tenemos un panorama muy lluvioso para esa zona y que inclusive podría extenderse más hacia el norte. Así que no hay que bajar la guardia todavía, aunque veamos que haya muy poca lluvia en este momento. ¿Pero qué papel juega Pérez Celedón en toda esta situación climatológica? En Isidro en ese aspecto se ha mantenido al margen, ¿verdad? Prácticamente todo ha caído, la lluvia ha caído en los alrededores del Golfo Dulce. Pero, como repito, vamos a estar bajo la influencia de un golpe directo de un ciclón tropical como es Soto, así que no hay que bajar la guardia en ese sector. A pesar de que ha estado lluviendo muy poco y no se ha presentado nada, pues no basta recordar eventos como el huracán César o el huracán Mitch, que fueron eventos o fueron ciclón tropicales que inclusive pasaron muy cerca de Centroamérica, pero dejaron mucha afectación hacia esa zona. Hay que tener un poquito de memoria en ese aspecto. La alerta amarilla continúa para toda la zona sur del país. ¡Gracias!